Una festividad cada vez más común, también en la región de los lagos, requiere un despliegue total de profesionales de la autoridad sanitaria. Esta vez, el trabajo de fiscalización ante la proximidad de Halloween se efectuó en la isla de Chiloé. Por lo tanto, estamos fiscalizando juguetes, máscaras, confites, que es lo que más se consume en esta temporada y que también necesita recomendaciones que estamos entregando a la comunidad para hacer un consumo seguro de estos productos. La tarea de revisión de los productos se hace no tan solo en el comercio establecido, sino que además al informal, para impedir que los elementos de riesgo lleguen a los menores. Bueno, nosotros fiscalizamos todas estas instalaciones, ¿cierto?, porque le recomendamos a la población que compre los productos en lugares autorizados, establecidos, ¿cierto?, que den garantía de que los productos que tienen, ¿cierto?, etiquetados, tienen fechas de vencimiento, que ellos puedan revisar para comprar de manera segura. Quienes sean sorprendidos ofertando productos sin el etiquetado arriesgan severas multas y además el retiro de la mercadería. Una labor vital de los profesionales de la salud para velar por la seguridad de la población y en especial de los menores, por lo que también es importante la colaboración de los padres.